Hola, soy Roberto, técnico en Zazaden y simplemente he presentado los nuevos productos. Tiendo en cuenta las nuevas demandas de mercado y que los clientes buscan otro tipo de cosas, estamos trabajando cosas como la Easy Leaf, el Kale, la Chima y productos que den un poquito de valor añadido y que hagan que al final la cesta de la compra sea un poco más divertida. ¡Gracias!